Uribe a Petro. Vamos a trabajar como abejas laboriosas para que gane Duque. El senador del Centro Democrático así respondió a la polémica de las abejas petristas. Fiel a su estilo de responder a todas las polémicas que se generan a su alrededor, el senador Álvaro Uribe Vélez se refirió este lunes acerca de la polémica por las supuestas abejas petristas que impidieron que él realizara con normalidad un acto de campaña en el Cesar. Al conocer que el candidato Gustavo Petro dijo que ahora resulta que las abejas africanas son petristas. Será porque son obreras, Uribe habló con esos mismos elementos.Como abejas laboriosas vamos a trabajar esta semana para que gane la patria con Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, señaló. Y agregó. Como para el doctor Gustavo Petro y la candidata, Ángela María Robledo, los votantes del doctor Iván Duque somos la sumatoria de corrupción, entonces vamos a trabajar como millones de abejas, laboriosas y honorables, para ganar la elección. Y es que el pasado sábado, cuando el senador Álvaro Uribe se disponía a dar un discurso en apoyo al candidato presidencial Iván Duque en el corregimiento de la Loma, todos los asistentes al evento fueron atacados por un enjambre de abejas africanizadas, dejando 15 personas heridas. Punto en medio, la polarización por cuenta del certamen electoral, este hecho generó múltiples especulaciones y versiones en torno a la situación. Desde el uribismo, hubo quienes aseguraron que, se trató de una especie de bioataque para afectar la concentración del centro democrático. De hecho, algunos usuarios de redes sociales llegaron a señalar, que todo fue un plan de Gustavo Petro, o de sus aliados, para afectar al senador Álvaro Uribe, y los ciudadanos que simpatizan, con la ideología que posee el centro democrático. Al respecto, la Policía Nacional respondió a quienes aseguran que el ataque del enjambre de abejas fue provocado por opositores al uribismo. Punto el coronel Mauricio Pedraza, comandante de la Policía en el departamento del César, desestimó estas versiones frente al ataque de las abejas, y aclaró que todo tiene origen en el helicóptero en el que viajaba el senador del centro democrático. Punto de acuerdo al uniformado, al aterrizar el helicóptero, la presión de las hélices provocó que fueran alborotados los diminutos animales. ¡Suscríbete al canal!